Quiero presentarles el libro ¿Quién raya la cancha? Visiones, tensiones y nuevas perspectivas en los estudios socioculturales del deporte en Latinoamérica. Es un libro que ha sido compilado gracias al esfuerzo de distintos académicos y académicas de Latinoamérica y también de actores y actrices del mundo del deporte y de las políticas públicas que se han reunido para dialogar para poder compartir también visiones respecto al deporte y algunas otras temáticas que van a poder encontrar en el libro que son seguridad en los eventos deportivos, cultura, política, género, comunidad. Ya está disponible la plataforma de CLACSO por lo que invito a todos y todas a que puedan descargarlo y a que puedan leerlo y también difundirlo dentro de sus redes sociales.